Hola mis queridas amigas y amigos voy a hacer unas deliciosas fajitas en verde con chile poblano los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes aquí tengo 600 gramos de filete de pochuga de pollo pueden utilizar filete de pierna de pollo el que ustedes quieran puede ser red puede ser puerco lo que les guste necesitamos dos chiles poblanos miren los vamos a asar ya hace uno aquí tenemos una cebolla un cuarto de cebolla la puse a asar y el otro cuarto va a ser para rejalar así cruda tengo cuatro hojas de espinacas un poquito como unas seis ramitas de cilantro ajo dos dientes de ajo que estoy asando perdón y dos dientes así grandecitos que vamos a sofreír un chile dulce miren este es local este es por aquí de la península de Yucatán Quintana Roo Campeche y Yucatán se da en otros lugares no hay si no encuentran pueden ponerle pimiento morrón orégano molido pimienta molida aquí tengo caldo de pollo en polvo que es 100% natural media crema o crema lo que tengan ustedes en casa champiñones una lata chica aceite de oliva si no les gusta o pueden ponerle mantequilla y sal al gusto si prefieren champiñones naturales le pueden poner unos cuatro lo que ustedes quieran el cuarto de cebolla que asamos ya está lista igual que los dos dientes de ajo los voy a sacar y voy a poner el otro chile poblano miren el chile poblano lo parto y de una vez le voy a quitar la semilla cortamos esto y la quitamos porque es lo que pica entonces ya le quitamos a las dos partes la semilla y la ponemos a asar esto también se lo quitan son las venitas y todo esto es lo que hace que pique pero si les gusta más picoso se le pueden dejar esto ponemos el chile y ya vamos viendo que quede ya bien asadito de ambos lados cortamos el chile dulce igual a la mitad y yo la semillita la quito y las pongo en un platito y las dejo dos días y después las siembro en maceta y compran la tierra para maceta les estoy dando una clase de jardinería y también lo vamos a poner a asar todo esto se va a licuar bueno esperemos que ya se hacen y vamos a licuarlos miren que bonita se conserva la espinaca Alberto las lava, las desinfecta, las pone a secar bien en una servilleta de papel después lo deja que escurra bien, las mete en un recipiente envueltas con la servilleta miren tiene ocho días y vean que bonita está ponemos el cilantro y apenas esté listo el chile, los dos chiles vamos a licuar vamos a marinar los filetes con pimienta molida a gusto y orégano molido también a gusto pueden utilizar un cuartito de cucharadas de esas de tipo cafeteras le ponemos sal al gusto y mezclamos también le vamos a poner una cucharadita de polvo de caldo o caldo de poe en polvo de estas de café tapamos y la podemos dejar, la metemos al refrigerador y si no lo van a hacer el mismo día lo pueden congelar y les dura hasta 15 días, ya nada más lo bajan y lo preparan entonces lo dejamos mientras se asa todo que se marine los chiles poblanos ustedes los ponen en un recipiente cualquiera y lo tapan para que sude y ya los pelemos y queden bien así bonitos el cuarto de cebolla lo cortamos así fileteado y a la mitad cortamos los ajo, el ajo o sea los dos dientes de ajo igual así pedazos chiquitos bien finito, así hacemos los dos ahora le quitamos la piel al chile, esa cascarita que tiene encima para meterla al Nutribuller y ya vamos a empezar a licuar, si no entra todo pues por partes ahora los cortamos y los metemos aquí con la media crema toda para licuar los dos dientecitos de ajo que asamos con la cebolla, le ponen también el chile dulce, le quitan lo más que se pueda si no todo pues lo más que se pueda de la piel todo el chile dulce ahora vamos a cortar el filete en fajitas, las fajitas son así a lo largo como tiras, no tan largas ni tan gruesas así vamos a hacer todo el filete mientras vamos licuando todo lo que se asó con la crema en la cazuela ponemos un chorrito de aceite como una cucarada sopera dejamos que se caliente para sofreír primero la cebolla y el ajo ponemos la cebolla, sofreímos, le voy a bajar al fuego porque sale muy alto aunque le baje el canto bueno, sofreímos y vamos a agregar los champiñones ya le quito al otro lado el saldito que trae y lo sofreímos si consideran que les hace falta un poco más de aceite se lo ponemos ya saben que en la cocina tenemos a veces que agregar un poquito más de lo que creíamos que íbamos a poner bueno, le damos un minutito para sofreír para agregar los fajitas vamos agregando las fajitas y vamos, ay se las voy a cortar un poco y vamos sofriendo vamos sofriendo y así vamos a ir agregando todas las fajitas miren cuando ya cambio de color que ya está sofrito ya están sofritas las fajitas huele delicioso amigas y amigos me encantaría que se enteren el olor bueno, le agregamos todo el licuado y mezclamos si necesitan o necesitamos que tengan más caldito le pueden poner caldo de pollo o leche lo que ustedes consideren o más crema en este caso le voy a poner un poquito de leche recuerden que yo siempre en la cajita de texto debajo cuando abren el video yo dejo todos los ingredientes que utilizo ponemos un poquito más mezclamos bien vamos a probarlo a ver si no le hace falta algo de los ingredientes si le hace falta le ponemos un poquito más si no, ya lo tapamos y dejamos que se cueza miren, ya pasaron 20 minutos lógicamente tapado eh no sé si se lo comento o no pero se tapa ya pasaron 20 minutos ya está listo ya lo dejan el seco que ustedes quieran así en caldito seco como gusten para mí ya está listo vean que delicia esto lo pueden acompañar con arroz blanco arroz con elote, arroz verde, arroz con repollo aquí en el canal tengo varios tutoriales de arroz y también de espagueti verde, tradicional, con jamón ustedes busquen en la lupita ponen el nombre del platillo que quieran ruxilú, ponen espagueti ruxilú y les va a aparecer para que acompañen este delicioso platillo ahora si vamos a probarlo mmmm, mmmm me dio muchísimo gusto presentarles este tutorial espero que lo hagan y suban su foto a mi grupo de facebook ruxilú mi recetas y la página de facebook ruxilú mi recetas les invito a que entren que le den manita arriba para seguirme gracias por todos los bonitos comentarios que nos escriben aquí en el canal sus bendiciones los mensajes tan bonitos que nos ponen son ampliamente correspondidos bienvenidos y bienvenidas los nuevos al canal gracias a todos los que siempre desde un principio desde que teníamos 5 seguidores aquí están muchas gracias compartan el tutorial para que sigamos creciendo denle manita arriba me gusta que tengan un excelente mañana tarde y noche les envío un fuerte abrazo muchas gracias a los dos gracias a todos